Juan Gabriel, uno de los grandes artistas de la música en México, permanece en los corazones de sus fans y en la mente de aquellas personas que parecen vivir del escándalo. El caso más reciente se relacionó con los personajes que supuestamente deseaban desaparecer al artista. Hace un día, la cuenta de YouTube del programa Hoy dio a conocer que el exrepresentante del cantante Juan Gabriel rompió el silencio sobre la estrella musical y su presunto regreso a los escenarios. Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, explicó que el artista fingió su muerte por temor a que la familia Hackman Salas hiciera algo que atentara en contra de su vida con el fin de quedarse con su herencia. Joaquín Muñoz argumentó que los integrantes de dicha familia tenían en mente desaparecer al cantante para quedarse con todos sus bienes, un hecho que permanece en el plano del rumor. El ex-representante de Juan Gabriel aseguró que la esposa de Iván Salas supuestamente era la encargada del macabro proyecto. Joaquín Muñoz explicó que Iván Salas, su esposa, Jesús Salas, y su hermana planearon algo muy fuerte para acabar con Juan Gabriel pero el artista se dio cuenta antes y por ello no tuvo de otra que desaparecer por su propia cuenta. El ex-representante puntualizó que Juan Gabriel está a la expectativa y con el temor de que sus hijos se den cuenta del lugar en el que se oculta, por lo que más adelante podría existir un regreso del cantante. Es necesario aclarar que la información antes descrita no representa la realidad completa del cantante Juan Gabriel por lo que será su propia familia la que confirme o desmienta el escándalo. Fotografía Twitter con información de hoy, el debate y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!